Morena para mi entierro Llegando todas mis penas, mi corazón en la mano, latiendo por tu amor No quiero que lo confundan con una matraca, va llevando el ritmo del bombo y los platillos No quiero que lo confundan con una matraca, va llevando el ritmo del bombo y los platillos Mi cervecita y mixtura quiero que le eche, para que en este destino tenga más lo que Mi cervecita y mixtura quiero que le eche, para que en este destino tenga más lo que Ho 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 ho, ese hacha de antipugero ¡Suscríbete al canal! Por enada pa' mi entierro sigan tocando Hasta que los músicos caigan borrachos Si alguien va a llorar por esto llore alegre Las lágrimas bailando se mezclan con el dolor Ya me voy bien agachado, mi paso se hace lento Mi corazón en las manos sangra por tu amor Ya me voy bien agachado, mi paso se hace lento Mi corazón en las manos sangra por tu amor Cervecita y mixtura quiero que le eche Para que en este destino tenga más suerte Cervecita y mixtura quiero que le eche Para que en este destino tenga más suerte Ese moreno Bebe el satajo Cervecita al corazón Ya me voy bien agachado, con paso de moreno Mi viento de las trompetas me van empujando Coqueteándome del brazo viene la muerte Y en la palma de mi mano late mi corazón Cervecita y mixtura Cervecita y mixtura quiero que le eche Para que en este destino tenga más suerte Cervecita y mixtura quiero que le eche Para que en este destino tenga más suerte Morenada pa' mi viejo siga tocando Morenada pa' mi muerte siga bailando Morenada el corazón que se va desangrando Morenada del adiós siga chupando Ya se va ese achache antipuchero Se sufre pero se aprende Cervecita y mixtura